Vuelvo a besar, tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed en la iglesia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida un tiempo y más Tengo la historia siempre de un amor que se fue Y espero mañana comenzar conmigo Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Tengo sed en la iglesia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Esta historia siempre de un amor que se fue Y espero mañana comenzar conmigo Y espero mañana comenzar conmigo Siempre no olvides más Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video